Pero, chicos, ¿qué? Al momento de que se acabe nuestro programa, nos divertimos, bailamos, cantamos, y qué mejor forma de cerrar con Lorena Herrera. ¡Es la mamá! ¡Adiós! ¡Vámonos! Prepárate para cualquier cosa y para ser la loca más loca. Tal vez mentir, tal vez matar sueños, tal vez morir, tal vez robar besos. Si amarás mi pecado, pecadora soy. Los pecados de amor vienen su perdón y quién lo puede negar. Junto a mi corazón también vivo yo en un pecado mortal. Quiero ser loca, loca. Tócame, tócame, tó, tó, tócame, 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 tó, tó, tócame, 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 sá, 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 La tentación, es de jugar sucio, con la intención, de ser el bien tuyo. Acuérdate, de lo que te digo, para saber, ¿cuál es mi castigo? Los pecados de amor vienen súper bien, ¿quién lo puede negar? Junto a mi corazón también vivo yo, en un pecado mortal. Los pecados de amor vienen súper bien, ¿quién lo puede negar? Junto a mi corazón también vivo yo, en un pecado mortal. Lujuria. Tócame, 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 tócame. Haga una fiesta, haz una noche, oh bueno. Los pecados de amor vienen súper bien, ¿quién lo puede negar? Junto a mi corazón también vivo yo, en un pecado mortal. Los pecados de amor vienen súper bien, ¿quién lo puede negar? Junto a mi corazón también vivo yo, en un pecado mortal. Soy tu pecado mortal. Tócame, tócame, tócame. Tócame, 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 tócame. ¡Caprusha!